El movimiento Frena realiza un plantón o al menos pretende realizar un plantón en el Zócalo pero hasta el momento les han impedido el paso el día de ayer se les impidió el paso porque había diferentes manifestaciones y no quería que tuvieran encontronazos, no querían que tuvieran choques y hasta el momento podía entender la razón del por qué no los dejaban llegar hasta el Zócalo pero el día de hoy se les sigue impidiendo el paso para llegar hasta el Zócalo a pesar de que el presidente el día de hoy dijo que respetaba la movilización y respetaba que el movimiento Frena tratara de hacer su plantón tratara de hacer su manifestación pacífica y que lo respetaba y que les iba a dar seguridad y que tenían toda la garantía de que no se les iba a molestar no se les iba a violar ninguno de sus derechos pero no se les permite llegar hasta su punto de reunión hasta donde yo sé, la constitución permite las reuniones pacíficas permite la libertad de ideas, la libertad de expresión pero el no permitirles llegar hasta el Zócalo creo que es una clara violación a los derechos de los mexicanos es una clara violación y esto es independiente de si estás de acuerdo con el movimiento Frena si no estás de acuerdo con el movimiento Frena yo casi no hablo de este movimiento porque me quiero mantener alejado pero creo que es importante decir que no pueden prohibir que una manifestación llegue hasta el Zócalo y llegue a plantarse ¿por qué? bueno primero porque no tiene ni siquiera la calidad moral de impedir al presidente que lleguen hasta ese punto porque él mismo realizó esta situación él mismo hizo un plantón en el Zócalo con el pretexto de que lo declararan presidente e incluso se declaró ahí mismo presidente legítimo e hizo todo un show duró mucho tiempo ahí provocó pérdidas económicas millonarias pero ahora resulta que a estas personas a este movimiento que está obviamente y claramente en contra de López Obrador no se le permite plantarse allí ¿cuál es la razón? ¿cuál es el motivo? y muchos seguidores de López Obrador en este momento se burlan del plantón dicen que es ridículo dicen que no se debe de hacer pero bueno están en todo su derecho de hacerlo López Obrador también lo hizo como lo vuelvo a repetir independientemente de si estás de acuerdo con Frena o si no estás de acuerdo lo que me parece curioso es que salieron varios reportajes donde muchas casas de campaña dijeron que estaban vacías al menos instalaron 500 casas de campaña y solamente 60 estaban ocupadas otras personas otros líderes de este movimiento se habían ido a descansar a algunos hoteles no sé si esta información sea real no puedo decir que sea cierta porque yo no he acudido a esta manifestación pero si es cierto y si es real déjenme decirles que le resta toda la importancia a su movimiento que no se queden ahí que no se pongan la camiseta de decir yo me voy a quedar aquí independientemente si tengo dinero si no tengo dinero me quedo aquí porque tengo unos ideales porque yo fui el que convoqué porque yo fui el que dije que íbamos a hacer esto creo que si no se están quedando en las casas de campaña pierde toda su validez este movimiento así que ojo con esto y hay algo que tal vez los integrantes de Frena tal vez los integrantes de este movimiento no se han dado cuenta de lo que quiera hacer el presidente yo creo que no los quiere dejar hasta el Zócalo porque así están obstruyendo vialidades así están provocando pérdidas en los negocios aledaños y de esta manera la misma gente aunque no apoya a López Obrador la misma gente que tiene sus negocios ahí va a pedir que se quiten van a pedir que se larguen esas personas que están haciendo la manifestación y es la solución más eficiente y más inteligente para hacer que se retire esa manifestación así que ojo ahí ojo ahí porque si esa es la intención si van a molestar a los vecinos si van a molestar a los demás ciudadanos que viven que radican ahí que trabajan ahí y que les van a provocar pérdidas económicas como lo hizo López Obrador en aquellos tiempos porque hasta donde sé y hasta donde escuché algunas entrevistas de Gilberto Lozano lo que ellos pretenden es llegar al Zócalo plantarse pero sin cerrar los demás negocios como lo hizo López Obrador sin afectar a la economía del país porque toda persona que afecte a la economía del país yo creo que no es un amigo yo creo que no es alguien bueno para el país pero si ellos quieren manifestarse sin afectar a los alrededores está perfecto y es bastante válido incluso yo creo que muchísimas personas que no están de acuerdo con López Obrador pues las van a apoyar van a conseguir apoyo pero si afectan a la economía si afectan a los locales aledaños si va a perder validez su movimiento y yo creo vuelvo a repetir eso es lo que pretende el presidente López Obrador no dejarlos llegar hasta ese punto para que afecte a las personas que viven que radican que trabajan en esos puntos para que se fastidien de ellos y que ellos mismos digan saben que ya lárguense de aquí porque no los queremos porque nos están afectando así que mucho pero mucho ojo a lo que están haciendo y quédense en las casas de campaña para que su movimiento tome validez para que su movimiento sea real sea verdadero también di algunas entrevistas donde al parecer no les están dejando pasar comida donde al parecer no les están dejando pasar este baños portátiles para que puedan hacer sus necesidades las personas que van a estar ahí porque hasta donde se sabe o al menos hasta donde dice Gilberto Lozano es que se van a quedar indefinidamente hasta que se vaya López Obrador que se vaya no lo sé sinceramente lo dudo bastante no porque alguien se plante ahí va a decir López Obrador o hay ya me voy pero eso no quiere decir que no tengan el derecho a manifestarse no quiere decir que no tengan el derecho de llegar hasta el Zócalo y plantarse del mismo modo del que lo hizo López Obrador así que apoyemos la libertad de expresión apoyemos la libertad de manifestarse no permitamos que se violen los derechos humanos las autoridades no están para otorgarnos derechos simplemente están para hacerlos respetar únicamente para eso no les tenemos que rogar que respeten nuestros derechos tenemos que exigirles que lo respeten porque están ahí están ahí esos derechos se ganaron en base a luchas en base a conflictos y ya están ganados ya solamente tienen que respetarse y eso es todo igual no me extrañaría que en estos días vayan personas simpatizantes de López Obrador a tratar de crear un conflicto para que el movimiento pierda validez para decir ven como si son violentos ven como si son fifís ven como si son los derechangos etcétera etcétera así que tienen que tener mucha paciencia mucha cabeza fría y tienen que tener mucho aguante porque esto al menos como lo plantean va para muy pero muy largo si apoyas a Frena o si no lo apoyas está bien lo que si debes de apoyar independientemente de si eres de izquierda de derecha si estás a favor de López si no estás a favor de López es la libertad de expresión la libertad de manifestación y la libertad por todos los derechos que tenemos en México todos los derechos que hemos ganado o que han ganado nuestros ancestros con tanto esfuerzo pero bueno en fin como siempre tú que opinas crees que sea correcto que a estos manifestantes no se les permita el paso hasta el Zócalo crees que sea correcto que no se les permitan baños y que se les esté restringiendo el paso y sus libertades de esa manera en fin como siempre recuerda darle like suscribirte y compartir este video además de seguirme en todas mis redes sociales no lo haces ni lo haces no lo haces el paso que no lo haces